Power Music Ahora, aquí está tu marido, el poder Ay, estoy chucha, estoy chucha, estoy chucha, chacote Más riquitiqui que nunca Desde Ecuador, uno de los mejores DJs, él es de Ambato Y ha llegado aquí a Barcelona para pinchar exclusivamente en el Día del Amor En el Día de los Enamorados Es Raúl Ramos, DJ Power, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, acá con el corazón así porque me he topado con muchos compatriotas ecuatorianos acá Y hermano, ¿qué? Dime, no te imaginas cómo me siento La gente emocionada por verte La verdad que aquí los DJs suenan bastante en España Pero es la primera vez que viene un DJ de tu categoría de Ecuador Vine hace seis años yo acá Pero bueno, era conocido, pero no es como ahora que es tremendo bueno A nivel nacional en Ecuador Y ahora se baja mucha gente de América Latina, se baja mucha música tuya O sea, los que tú pinchas, los que tú haces Sí, sí, en el YouTube Ares, en los programas que ya sabes tú de Sabe toda la gente, ¿ah? De cómo descargar la música Estamos en todo, estamos en todo hermano Acá, acá en España Acá exclusivamente en Barcelona Y como te explico hermano Ecuador, todo Ecuador Es Ecuador, Ecuador lindo Saludos a todos ¿Cómo haces tú para que cuando Porque seguramente te tocará todo tipo de público, ¿no? Y todo tipo de canciones ¿Cómo te das cuenta tú de lo que te quiere en verdad la gente? Te explico una cosa Hay que ser un poco psicológico en esta cosa Porque el DJ tiene que saber algo un poco de psicología Porque tiene que saber, bueno Uno que se le pincha la música Como dicen acá, pinchar O allá en América se le mezclar, hacer música Uno se le hace, pero Bueno, acá por acá vamos a ver si le hacemos esto O le hacemos estas cosas Yo no me vengo repasando Y yo lo que me sale de aquí y de acá Del corazón y de la mente Lo que uno quiere hacer El DJ El DJ de Latinoamérica Que soy Power Music Te voy a amar Y hoy te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Pero no te quede por algo Me hace recordar Quizá por él Me hace comparar No creo ser mejor Muy diferente en La Habana Y te vas, me dejas triste y solo ¿Por qué te vas, mi amor? ¿Por qué? Y aquí está tu display Desde el Ecuador Power Music Bueno, tenemos unos proyectos de viajar a los Estados Unidos Gracias a todo el público latinoamericano Latinoamérica acá presenta Acá en España, en Barcelona en especial Y a ustedes en su lindo programa Gracias por haberme tomado en cuenta Y ahora sigue su del poder En vivo y en directo Power Music